Mi nombre es Francis Mójica García, tengo 21 años de edad, estudié Cinematografía Digital en el Liceo de Arte. Trabajo en Innovation Photo Studio. Mi trabajo básicamente va enfocado en todo lo que es producción de video. Decidí estudiar en el liceo porque fue la mejor opción que encontré en cuanto al currículo que ofrecíamos. Yo creo que la clase que más me ayudó en cuanto a este campo fue Dirección de Fotografía con el profesor Armando Rivera. Creo que fue una clase que eventualmente me llevó hacia donde estoy ahora. Una de las cosas que más recuerdo del liceo es la comodidad entre estudiantes. Es como que no es un lugar que tú llegas y te sientes como que intimidado por el grupo, sino como que tú te sientes cómodo, te sientes tranquilo y no tienes ese problema. Si tuviera que describir el liceo en una palabra diría innovación porque nos trajo el sínano más fresco. Yo diría que motivó a la gente, a los jóvenes, a decirme la que quiero producir y yo quiero entrar a este campo de nuevo. Bueno, me voy a ver en el futuro creciendo dentro de la industria y haciendo crecer más a Innovation Photo Studio. En el liceo de conseguir las herramientas para producir mis propias historias. Únete y hazlo tú también.